¡Gracias! 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 Dicatrices que se borran como el agua y las esponjas, una vez que pise el charco tú te mojas, no hay prepa confesarte y pa' casarte es más fácil que coger un cocodrilo si abrieto el gatillo. Me lo helicóptero y te fuiste, la familia queda triste, paseando los atos y tú me viste, ponte pa' lo tuyo o de gala tú te viste. Ando en el Victoria, si te metes con nosotros vas a visitar la gloria, en la calle me la vivo siempre con el combustible, la nieve bien prensada, si te das un pase te da frío, vente que en el rapeo tú eres hijo mío. En el momento de Angel Boy vamos pa' arriba, en el momento de Angel Boy vamos pa' arriba, en el momento de Angel Boy vamos pa' arriba...